Aprovecho para transmitir sentimientos de condolencias y dolor al pueblo de los Estados Unidos por los sucesos de ayer en la Florida. Sucesos de violencia que dieron como resultado un cuadro dantesco de sangre, dolor, de muerto, que ha conmovido a la opinión pública de los Estados Unidos y podemos decir a la opinión pública mundial. Sentimientos de solidaridad y ojalá este mundo pueda superar todas las causas que generan violencia, que generan muerte, dolor y podamos vivir en un mundo de paz, concentrarnos para vivir en un mundo con una cultura de paz, de convivencia, de respeto a los valores humanos, de respeto al ser humano.